José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando me dio cojín? New York tunde a José Manuel Figueroa por meterse con su hijo. La nueva temporada de La Casa de los Famosos ha desatado una polémica. Y es que New York decidió mandarle un mensaje a José Manuel Figueroa por hablar de su hijo, Emilio. La famosa celebridad, quien para muchos es una mujer muy polémica, le dio con todo a José Manuel Figueroa luego de que él, en una entrevista, preguntara si Emilio era hijo de Bobilarios, expareja de New York. Fue entonces que New York estalló. Recordemos que el chico, de manera oficial, es hijo del famoso productor Juan Osorio, pero también que New York fue pareja de Bobilarios. Durante años, han comparado la apariencia de Emilio con la de Bobby, pero parece que New York ya se cansó. Ahora bien, vamos a dejar algunas cosas claras. José Manuel Figueroa dio un par de declaraciones tras la salida de su prometida Mary Claire. El nombre de New York salió al tema porque ella había hablado en contra de la conductora. Es así que una cosa llevó a la otra. Y fue entonces que Figueroa decidió cuestionar quién era el padre de Emilio. Si era Juan Osorio o era Bobilarios. Obviamente New York se prendió y decidió decir varias cosas. Y es que New York reveló que tuvo una fallida cita romántica con José Manuel y fue fallida porque aunque tuvieron un poco de intimidad, él le había fallado. Es así que ella dio detalles y advirtió al cantante que no hablara ni de ella ni de su familia. New York dijo y cita. José Manuel Figueroa, bobito, ¿te acuerdas cuando me dio cojí? ¿Por qué nunca me encontraste el cli? José Manuel Figueroa, bobito. ¿Te acuerdas cuando me dio cojí? Porque no me encontraste el cli? ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve 8 horas? Porque hablabas tanta mierda. ¿Te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve 8 horas? Porque hablabas tanta mierda. ¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurriera decir una mamá, iba a abrir el hocico. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que te lo dije? Que el día que se te ocurriera decir una mamá, iba a abrir el hocico. Y después comentó. Mi hijo sabe quién es su papá. Porque cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Mi hijo sabe quién es su papá. Porque cuando yo conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el pi, estúpido. Por eso estás con la pen que no tiene cerebro igual que tú. Y su papá sabe quién es su hijo. Pero tú no sabes dónde metes el pi, estúpido. Por eso estás con la pen que no tiene cerebro igual que tú. Obviamente, los medios de comunicación decidieron preguntarle a José Manuel Figueroa cuál era su respuesta. Bueno, se mostró sumamente arrepentido. Y le pide disculpas tanto a Nurca, a Emilio y a Juan. Él dijo y cita. Hola, Nurca. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Te mando un saludo. Este video es más que nada para ofrecerte una disculpa. Hola, Nurca. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Te mando un saludo. Bueno, este video más que nada es para ofrecerte una disculpa, obviamente. Que ya lo hice, por supuesto, ante las cámaras. Se armó un relajo. Me preguntaron y por mi ignorancia, discúlpame. De verdad. Que ya lo hice, por supuesto, ante las cámaras y todo. Nomás que se armó un relajo ahí. Me preguntaron y por mi ignorancia yo no sabía. Discúlpame, de verdad. También le pido una disculpa a Juan Osorio y a Emilio. No quiero que haya malos entendidos. Pedí a las cámaras que lo borraran. Súper que la súper mega había regado. También le pedí una disculpa. Y reitero de nuevo a ti, a Juan Osorio, a Emilio. La disculpa grande, de verdad. Porque fue un error mío. Y no quiero que haya malos entendidos. Y de hecho le pedí a las cámaras que lo borraran. Y yo supe y sabía que la había hiperregado. Es así que él acepta que metió la pata. Y que su ignorancia había provocado el malentendido. Además que después de decir lo que dijo, pidió que lo borraran. Pero no le hicieron caso. Ahora dime tú qué piensas. Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.